... Voy a contarles la historia De una yegua a la sana Su dueño Tirso Treviso Le dio por nombre la doña Allá en la cuadra del trébol De Chihuahua capital Empezó a ganarse fama Ese precioso animal Muchos triunfos ya tenía Cuando supo que el canelo Quería acabar con su orgullo En el carril que sentía Como si ya fuera suyo Jugaban doscientas varas Vuela ya trajo a la doña Lupe la puesta doblaba Los caballos ya paseaban Llegó la hora pactada Por cierto el mes de febrero En los Luis Sánchez con fuerza Las puertas por fin abrieron El turbo José García Un corredor de primera Tomando adelante a la yegua Para ganar la carrera La doña La doña ganó a los picos Ese fue el fallo del juez Y los Treviso gritaban Ya ganamos otra vez Jugaban doscientas varas Vuela ya trajo a la doña Lupe la puesta doblaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!